Suena el timbre, soy el alumno de Leo Mejira y estoy contigo en esta sala de clases aquí en ADN. Esto es la Academia de Emprendedores, donde todas, absolutamente todas las preguntas son importantes, pues habilitan el conocimiento. Si tienes alguna duda o comentario, voy a estar revisando las redes sociales a través del hashtag. Es la mejor forma de encontrarnos. Utiliza el hashtag, el gatito, Academia en ADN. Me quedé pensando y iba a dar la cuenta. No, el hashtag Academia en ADN. Y si quieres ir a la cuenta, somos arroba ademlatan. Aquí comienza este nuevo curso Mejor Dilo con Monos. Una nueva clase de este curso junto al artista visual, magíster en diseño avanzado de la Católica, traductora visual y creadora de diloconmonos.cl. Y además, una Instagram... ¿Cómo se dice Instagramera? No, qué feo. Una influencer del dibujo. Fran Salomon. Transmitiendo justamente desde Instagram. ¿Cómo estás, profe? Control-Z para eso. No me considero para nada influencer de Instagram. Podemos eliminar esta transmisión en vivo. ¿Cómo estás, profe? Hoy día vamos a hablar de cómo ser una influencer en Instagram. Dale con lo mismo. Cambiemos al tiro el curso porque claramente vamos a ganar más haciendo de influencers. Me dijiste que viniera con buzo, que hoy día me ibas a meter al gimnasio, que íbamos a hacer ejercicio intensivo. Cuéntame. Bueno, la verdad es que lo primero que quiero conversar es qué pasa si es que intentaste dibujar y sientes que no te salieron los dibujos o que dibujabas pésimo o que definitivamente haces puros monos de palo, dos manos izquierdas o derechas. Lo que quiero decirle a todos los radioescuchas... Se dice así... Anda, por ahí con el influencer. Auditores. Auditores. Me quedé en el siglo pasado también, ya. Lo que quiero decir a todos los auditores, influencers o no influencers, es que cualquier habilidad, la que sea, toma tiempo y toma paciencia. Y el hecho de que no te salga algo a la primera no quiere decir que no es lo tuyo. Y muchas veces tenemos como esta creencia irracional de que a partir de que vimos a alguien haciendo algo que lo hizo ver muy fácil y decimos, ah, a nosotros también nos va a salir a la primera, ¿cierto? Y al intentar hacerlo descubrimos que no nos sale con naturalidad o que es muy difícil y nos asustamos un poco y decimos, ah, esto no es lo mío probablemente. Pero ahí estamos comparando dos puntos de procesos muy distintos porque son tus primeros intentos con los intentos tal vez números 150.000 chorromillones de alguien más y es una comparación muy injusta. Entonces, el pensamiento visual, la creatividad, son como un músculo. Y los músculos hay que entrenarlos. Usted por ahí, Leo Ameyer, sabrá que hay que ir al gimnasio todos los días para poder hacer crecer esos músculos. ¿Cuántas veces al gimnasio? No voy hace tiempo, pero... Carlos va más seguido que yo. En la teoría. Afuera. Al gimnasio imaginativo van ustedes. Bueno, entonces, como cualquier músculo, hay que estar reforzando la fuerza que ese músculo puede hacer. Aquí no soy muy técnica en el deporte, pero todos sabemos que hay que ejercitar los músculos para tener mayor fortaleza. Lo mismo es con el pensamiento visual y la creatividad. Nuestro inspector vive en el gimnasio, ¿ah? Así que ahí le puede dar... En cualquier momento se conecta. Exacto, cualquier cosita ahí por interno conversamos. Así que a la salida de la sala de clase, el inspector le va a entregar algunos detalles. Este es un gimnasio especial porque es el gimnasio dibujístico. Sí, está bien. Y requiere de disciplina, cualquier habilidad en realidad, pero el dibujo requiere de mucha disciplina, perseverancia, constancia y tolerancia a la frustración. ¿Tú vendrías siendo como esa persona que te va diciendo qué es lo que hay que hacer? ¿Acompañas ese proceso del ejercicio? En algunos casos sí, pero aquí tomémoslo como que somos personas que se inscribieron al gimnasio sin tener un, ¿cómo se llama? Un personal trainer. Un personal trainer. Que es influencer en Instagram. Perfecto. Profe, ¿cuáles serían los primeros ejercicios? ¿Hay una rutina? ¿Por dónde partimos? Te voy a dar algunos consejos que creo que son muy útiles para poder partir. Lo primero que recomiendo, consejo número uno, es tener una biblioteca visual, que es básicamente un repertorio visual. En este caso voy a recomendar cinco dibujos que puedes comenzar a hacer para poder tener un insumo a la hora de representar conceptos e ideas. Por ejemplo, a tus clientes, enseñarles cómo es tu servicio, tu producto, tu cadena de valor o hacer post para ser influencer en redes sociales también te puede servir. Entonces, estos cinco dibujos son la cara, la persona, la mano, la flecha y el globo de texto. Mi segundo consejo es hacer caligrafía dibujística. Ustedes se acuerdan en el colegio cuando nos daban como esa, esto es muy old school, pero cuando nos daban esas plantillas y nos decían, por ejemplo, dibujé la H, la H pasa por el cielo, pasa por el pasto y luego la tierra y se devuelve y uno tenía que hacer letras y letras y letras para mejorar. Entonces, lo mismo con el dibujo. Mientras uno más repite los dibujos, mejor salen, más rápido y uno siente mayor confianza al hacerlos porque el oficio de repetir algo muchas veces sabemos que es la práctica de hacer maestro. Hice un gran esfuerzo por viajar hasta ese minuto en el que nos llevaste a la caligrafía. Yo todavía me acuerdo cuando se compraban esos cuadernillos como en el supermercado y uno los tenía para el colegio. Mi tercer consejo es que pensemos en estos dibujos como un juego de combinaciones. Como yo creo firmemente que la creatividad consiste en tener pocos recursos y forzar los máximos rendimientos dentro de esos pocos recursos. Entonces, creo que sería increíble que las personas pudiesen hacer estos cinco dibujos en un papel, luego recortar cada dibujo y hacer una lista de al menos cinco conceptos que tengan que ver con su contexto laboral. Por ejemplo, si tú trabajas en emprendimiento, de seguro que escucharás innovación, sostenibilidad, sustentabilidad también. Entonces, puedes hacer una lista de esos conceptos y tratar de forzar, juntar al menos tres, ojalá solo dos de esos dibujos, combinarlos para generar un concepto. Por ejemplo, si hablamos de emprendimiento, podría ser la flecha en diagonal hacia arriba y podemos poner una persona encima en actitud como emprendedora hacia la cima. Entonces, esta idea de que podemos hacer un juego de combinaciones para poder ir desarrollando nuestra creatividad y, eventualmente, el día uno puede ser que salgan las peores ideas, el día dos un poco mejor y así en el tiempo. ¿Y quién te dice o cómo evalúo si son buenas, son malas, es correcta? ¿Lo dejo a mi criterio, a mi felicidad? Lo que yo siempre recomiendo es tener como un comodín del público. Por ejemplo, podemos empezar a sacar fotos y mandar por WhatsApp a alguien de confianza que nos diga, ¿sabes qué? No se entiende lo que quisiste decir. O también googlear. El comodín de Google es muy bueno porque uno puede poner ese mismo concepto, ver cómo se ha representado como en el colectivo y ver si es que se parece un poco a esa idea o ir, tal vez, juntando algunos otros dibujos para llegar a un nuevo significado. Pero es un poco, hay que ir pidiendo feedback de las personas y, obviamente, personas que te puedan dar un feedback feliz, ¿no? Destruir por completo tus aspiraciones dibujísticas y hundirte en la desesperanza. Y decir nunca más lo intentes. Claro. Y, ¿sabes qué? Hay algo muy interesante también. Hoy día en... ¿Dentro del cuarto concepto? Porque estaba en el cuarto punto. Sí, ahora vamos hacia el cuarto, que es hoy día en Instagram, arroba dilo con monos. Publiqué un reel que consiste en un ejercicio de que, a partir de un mismo dibujo, se pueden dibujar 10 conceptos. Ese dibujo, en este caso, son dos manos en gesto de entrega, como juntitas, y en el medio de ellas hay un círculo. Entonces, yo propongo que este círculo se puedan modificar unas pequeñas cosas y vamos haciendo conceptos distintos. Por ejemplo, en el círculo podemos poner un gráfico de torta y podemos hablar de análisis de datos. Podemos poner un mundo y tal vez estamos representando sustentabilidad. Podemos poner, por ejemplo, una brújula y estamos hablando de gestión personal. Entonces, a veces creemos que tenemos que hacer muchos dibujos para poder representar conceptos, pero siendo creativos. Y esto es algo que me gusta mucho del dibujo, porque es resolución de problemas, que es la parte que más me emociona, porque en el fondo es una herramienta para transformar información compleja a un punto que sea más amigable para que las personas puedan entenderlo mejor, de forma conceptual. Entonces, mi último consejo en ese sentido... No, tía, sí que puedes poner mi foto también y parecería la iglesia meyeriana de la cual... Influencer Leo Meyer. Dentro del círculo dibujamos la cara de Leo Meyer y estamos hablando de algo superior. Nunca antes visto. Y el último consejo, imagina que solo puedes dibujar cuadrados, círculos y triángulos. Que esa es tu condición de vida y no puedes dibujar nada más que eso. Incluso con ese dibujo puedes generar muchos conceptos. Hagamos el siguiente ejercicio. Imagínate ese cuadrado, ese círculo y ese triángulo y le ponemos caritas a cada uno de ellos y les ponemos unas manitos y los entrelazamos los unos con los otros. Imagínate que ponemos debajo el texto de familia. Podría ser, ¿cierto? Porque son personas, vamos a hacer entre comillas, que estas figuras geométricas son personas que son distintas pero forman parte de una misma cosa. Podríamos decir que ese mismo dibujo sirve para amistad, por ejemplo, para trabajo en equipo, para inclusión y para diversidad. Entonces, siendo creativos podemos llegar a múltiples soluciones incluso si es que es con un mismo dibujo variando pequeñas cosas o es solo con un dibujo para muchos conceptos. Tremendo, pues al seguir estos cinco consejos y en una mejora continua necesitamos hablar del tiempo. ¿Existe un promedio? ¿Hay algo por decir o esto es cada uno con su ritmo? La verdad es que el proceso siempre es tan personal. Yo llevo más de 10 años con mi empresa y muchos años más dibujando y incluso antes de dibujar era pintora realista. O sea, es un proceso muy largo y muchos de nosotros nos damos muchas, muchas vueltas antes de poder llegar a un punto en que nos sintamos un poco cómodos. Yo todavía siento que mis dibujos son horribles o que dibujo pésimo. Pero eso probablemente nos pasa a todos. Tremendo. Fran, entiendo que querías invitar a las personas también a que revisen un post donde vas a dejar más información. Ese mismo que decía, el reel que publiqué hoy en Instagram, pueden ir a arroba dilo con monos y van a ver arriba en el perfil un reel donde explico cómo hacer esos 10 conceptos a partir de un mismo dibujo. Perfecto. Y lo otro, de curioso nomás, empecé a revisar tu cuenta y encontré una invitación tuya a participar de un taller o hay un curso. Cuéntame un poquito de eso porque pueden haber personas que directamente le encuentran mucho valor en todo lo que estás contando pero más allá del contenido mismo es, wow, quiere ir un paso más allá. ¿Estás dando un taller, una charla? En noviembre voy a estar haciendo un curso online que se llama Tomar Notas que es una experiencia para aprender a aprender y entender mejor a partir de los mapas mentales y de las notas visuales. Entonces voy a estar enseñando paso a paso cómo capturar información muy compleja y traducirla visualmente para poder retener más. Está súper interesante. Este curso tendría siendo como una intro. Llame ya. Llame ya. 800, 800 dibujos. ¿Hasta cuándo pueden sumarse? Hasta el 7 de noviembre porque comienza el 8. Ah, listo. Hay tiempo. Ya pues, ¿se nos queda algo en el tintero? No, perdón, ¿en el gimnasio? ¿O está todo bien? Vamos ahora a la siguiente máquina para hacer 10 repeticiones más y volvemos. Profesora Fran Salomo, artista visual, magíster en diseño avanzado de la Universidad Católica, traductora visual, creadora de diloconmonos.cl e influencer. No, mentira, se lo puse yo. Gracias por tu cuarta clase, que estés muy bien. Muchas gracias, Leo. Gracias. 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 Gracias.